En la zona chinampera de Xochimilco, hay una mujer cuyas manos han asistido infinidad de nacimientos. Ella es Juana Torres. En México, la partería tradicional es importante, pues los servicios de salud no alcanzan a cubrir todas las zonas de difícil acceso. Antes no había así como ahorita que hay tantas casas de ahorita, a la una, a las dos me están hablando. Que vaya yo a ver una enferma que tuvo su bebé ahí en la calle, pues ahí las tengo que venir a recoger. La participación de las parteras ha sido reconocida por distintos organismos de salud en la Ciudad de México, logrando incorporarlas y capacitarlas, demostrando que conocimiento científico y empírico no están peleados y funcionan muy bien en conjunto. Porque nosotros íbamos primero en un curso y entonces fue la doctora, una señorita, una enfermera, me dijo que si quería yo estudiar para cárteres. Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Pues yo no sé leer ni nada. Ah, dice, eso no necesita que sepan. Antes no había casi, pues no había hospitales ni nada. Cuando llegué aquí casi no había hospitales. Por eso dice a la señorita, la trabajadora, que por eso buscaron parteras, porque no había casi lugares. O ahora pues de emergencia, porque a veces de acá adentro, pues ya no les da tiempo salir y todo eso. La práctica que Juana Torres ha adquirido con el tiempo es tan grande que incluso los profesionales han pedido su consejo. Y llaman ahí en el centro de salud. Luego me mandan a llamar. Vienen las señoritas a buscarme acá en la puerta. Pues ahí mismo, pues no sé que los doctores luego nos dicen que como que les platiquen cómo nacen los bebés, cómo nacen los cuates, cómo nacen los gemelos y todo eso. Innumerables son las historias que nos puede contar. Lo importante es difundir la valiosa labor que ha realizado por tantos años, ya que forma parte de la propia identidad de los habitantes de nuestra región. Pues ya sí, pues tengo muchos nietos aquí en Xochitl. Y vengo bastante, ya paventa para arriba. Es importante reconocer la labor que realizan nuestros artistas, músicos, deportistas e indígenas para valorar el territorio en el que vivimos y apreciar la riqueza cultural de tierras Xochimilcas. Gracias. 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 Gracias.